El gobierno central autorizó la transferencia de partidas por 1.3 millones de soles a favor de la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao, el cual se efectuará con cargo a los recursos previstos en la Reserva de Contingencia del Pliego Ministerio de Economía y Finanzas. El decreto que lleva la firma del presidente Martín Vizcarra y el titular del MEF, Carlos Oliva, señala que los recursos transferidos no pueden ser destinados bajo responsabilidad a fines distintos a los estipulados en la norma. ¡Gracias!